En este día con gran alegría nos reunimos en torno a este altar para agradecer a Dios por los 15 años de Britney Castillo. Decir adiós Señor, yo te agradezco porque me has traído a este mundo y a lo largo de estos 15 años me has dado la gran bendición. Primero la gran bendición de tener una familia, unas personas que te quieren y esa manifestación de ese cariño, de ese amor que tienen por ti precisamente la estás teniendo el día de hoy. Han preparado esta celebración de esta Eucaristía, sin duda tal vez después tendrás también a fiesta, pero todo esto para decirte lo importante que eres para ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.